Se trata de David Redoli Morchón, él es expresidente de lo que son los comunicadores políticos, no David, ¿no? De España, es un hombre que tiene una serie de reconocimientos que yo quiero aprovechar porque la clase política panameña ha tenido la oportunidad, los que hayan tenido a bien asistir, a escuchar unas charlas que ha dado. David, ¿hasta cuándo son las charlas? Buenos días. Hoy terminamos el segundo taller y lo concluimos con una conferencia que partiré a las 6 de la tarde del Tribunal Electoral. ¿Qué es para todo público? Abierta, abierta, quien quiera ir hasta completar aforo, de forma gratuita. Y cuéntame sobre los temas que estás tratando, ¿en qué versan? Bueno, fundamentalmente es aplicar ciertos niveles de profesionalidad a la asesoría política. Nos estamos centrando en el discurso político, en aprender técnicas para lavar discursos políticos que no sean aburridos, que no sean demasiado largos, que no vayan a las frases comunes, a los lugares comunes, porque se ha detectado un incremento de esos discursos vacíos de ideas, vacíos de mensajes, y luego se trata de recuperar la esencia de la política, que son discursos vibrantes, que atraigan a la gente, que transmitan ideas, ideología, los partidos son ideología, no hay que tener miedo a transmitirla, y en eso estamos implicados estos cuatro días que he estado aquí en Panamá. Jorge Eduardo, la importancia de un buen discurso, ¿no? Sí, pues eso desde luego ocurre que en Panamá nosotros hemos estado más bien atrapados en la improvisación, llamémoslo así. Es verdad que las, incluso en los discursos más importantes de los candidatos y de los gobernantes, se recurre mucho a la improvisación, porque hay una especie de identificación o de igualar, hablar con fluidez, hablar bien. O sea, no cancanear se considera, y perdónenme que se lo diga, y esto es una autocrítica, por supuesto, decir, hombre, a veces dice, esa persona qué bien habla, porque no, porque habló con fluidez, pero no dijo nada. No dijo nada. Pero no dijo nada. Entonces, enhorabuena que haya venido. Ahora, eso es, la elaboración de un discurso tiene la particularidad de que debe transmitir las ideas de la persona que lo está pronunciando. Y muchas veces eso es lo que falta, que, digo, faltan es las ideas, sino que se recurre, y estamos permanentemente, en lugares comunes, en frases trilladas que, en alguna forma, le han convertido la política en una actividad vacía, una actividad buena. Sí, sí. Yo los mejores políticos he conocido tienen su speechwriter, es decir, su escritor de discursos, uno, dos o tres. En la Moncloa, donde yo trabajé asesorando al anterior gobierno de España, al de José Luis Rodríguez Zapatero, teníamos una unidad de escritores de discursos. Obama tenía hasta 16 personas ayudándole a escribir discursos. Donald Trump lo tiene también. El presidente de Ecuador tiene 20. Sí, y Rafael Correa, guste o no guste, porque es un tipo que se ha destacado por tener una oratoria y unos discursos que tenían cierto impacto. Alan García también tenía un estafa. Alan García, me consta que le ayudaba, no se los escribían totalmente, pero sé que tenía un equipo de asesores y había dos o tres personas expertas en comunicación. A lo que voy es, por cierto, el término en español para speechwriter es logógrafo, que es una palabra que se utiliza poco porque es un poco rara, pero tiene un significado muy bonito. Logos, concepto en griego y grafos de dibujar, el dibujante de conceptos. Los buenos políticos se ayudan de este tipo de profesionales. Ahora, ¿está permitido leer discursos? No solo está permitido, sino que está recomendado. Está recomendado, está recomendado. Ah, ¿pero en qué caso se debe leer un discurso? Bueno, normalmente en actos que sean un poco grandes, si vas a reunirte con los vecinos de un municipio pequeño. ¿Pero la gente confía en el hombre que lee un discurso? Yo desde luego confío, desconfío de los que no los leen. Yo cuando veo a alguien que no trae preparado un discurso, desconfío, porque traer preparado un discurso, cuando yo veo que trae preparado un discurso, me indica dos cosas. Primero, respeto. Respeto al auditorio. Veo que esa persona se lo ha traído preparado. Acabo de ver a Guillermo que venía con una hojita preparada. Es un señal de que ha estado trabajando horas antes de venir a este programa. Eso me da señal de respeto. Esta persona se ha preparado, no ha venido a improvisar. Esa es demostración de profesionalidad. El político que trae el papel se ha preparado los datos, las cifras. Si va a hablar a la industria maderera, él no sabe de industria maderera, de pesca, de alimentación, de agricultura, de energía, de sanidad, de educación. Ningún político sabe de todos los temas. Con lo cual, necesito ver que viene preparado. E inteligencia, porque si se lo trae preparado, quiere no cometer errores, no quiere improvisar, no quiere equivocarse. Y en un mundo tan radiografiado como este, donde todos nos grabamos, sacamos fotos con los smartphones, con vídeos, no cometas errores, que te van a quedar colgados en YouTube de por vida, en Internet. Antes hablabas tú de tus programas, están de hace una semana, dos semanas, un mes y hay dos años. Efectivamente, político, como cometas un error, porque te crees muy listo y estás improvisando, y te lo grabe alguien, te lo van a recordar hasta la saciedad de tus adversarios. Está muy de moda eso. Voy a un corte comercial. Vamos a ampliar sobre eso, porque David Redoli, Morchón, es un hombre que tiene vasta experiencia en esa materia. Yo sí creo, tú has escrito discursos, o sea, nos ha tocado en algún momento hacerlo. Y el grado de responsabilidad que eso implica, ahora van a ver por qué, de la voz de un experto en esa materia. No se vayan, que viene más aquí en Info. Análise su programa para la gente inteligente.